Desde hace varias décadas, cuando llega el 4 de febrero, Reca celebra la festividad de San Blas Chico, patrón de los hortelanos. Al mediodía, la plaza de España de la localidad se llena de vecinos y foráneos que ven como los distintos colectivos preparan deliciosas migas. Nadie ha querido perderse la cita. Ayer celebramos San Blas y hoy es una fiesta pagana que surgió porque en estas fechas en el campo no había mucho trabajo, entonces los hortelanos podían dedicar más días a estar de fiesta. Y se empezó como una fiesta muy pequeña, pero al final mira la fiesta que hemos formado. Celebrando la fiesta de San Blas como unos 50 años, la de San Blas Chico, pero hace unos años que ya una asociación de gente más joven lo cogió y lo estaban animando mucho. Y por parte del ayuntamiento pues también hemos ofrecido toda la ayuda que podemos. Y la tradición de las migas llevará como unos 20 años. Desde muy temprano los vecinos comienzan a cocinar los ingredientes. ¡Ahora a la uña! Estos no. Estos. Para que cuando llegue la hora del almuerzo, las migas estén en su punto. A las diez y media de la mañana empezamos. Estos tres horitas, tres horitas y media todos los días. O sea, cada perola de estas se lleva. Haciéndolas bien, haciendo las migas del pastor, como debe de ser. No las migas del gañán. Las migas del gañán, vuelta y vuelta ya están. Las migas del pastor hay que darlas vueltas y vueltas y vueltas hasta que ya están. Y es que el buen hacer por San Blas Chico tiene su recompensa. La gente participa porque es un concurso, pero nosotros somos de una asociación cultural peronilla. Y nosotros lo que hacemos es colaborar para que haya más migas, para que haya para todo el pueblo y toda la gente que venga de fuera. Yo normalmente suelo hacer las migas en mi casa, para las familias. Y siempre les gusta. Dicen que estamos... Digo, pues no me voy a quedar con las ganas de participar en el pueblo a hacer las migas. Estén mejor o estén peor. Eso ya no se sabe porque se hace muchas cantidades. Venimos porque nos gusta hacerlas. De todas las formas. A principios de los años no nos damos premios. Llevan unos cuantos de años dando premios. A nosotros se nos ha quemado y hemos tenido que tirar el aceite. Se nos quemó una y hemos tenido que hacer otra. Para que salgan bien. Si no, nos salen bien. Sin ando le doy una maña que no hay en España quien quise mejor. Y con gracia preparo al momento un buen condimento que está superior. Paramos un poquito. Ahora ya paramos y movemos tranquilos. En todo trabajo hay alguien que tiene que mandar, ¿verdad? Y no es fácil mandar, ¿eh? A mí me gustaría muchas veces que me mandaran, pero mucha gente no le gusta mandar. A ver si me gusta. Me lo paso bien. Ahora estamos perdiendo ya el pan. Para que se arriesgue un poquito con lo que es el aceitito, el agua y el pimentón. Luego ya le añadimos los pechusques. Y ya un último boleo. Removemos bien todo un poquito para que todo coja al pan los sabores. Tienen que tener un punto especial. Que no se hagan grumos, que estén húmedos pero que estén sueltecitas. Yo soy el chef. Ya me ha llamado Pepe. Voy a ir a Masterchef. ¿Y los pinches cómo son buenos o malos? Uy, estos son especiales. Todos los años contratados los tengo. Los pago bien y vienen. Entre tanto chef y tanto ingrediente intentamos averiguar cuál es el secreto de unas buenas migas. ¡Vamos! Hay que moverlo. Rápido que se quema. Ay, es que si te lo digo los volanteros. Pero sí que hay un secreto, sí que hay un secreto. Todas las migas no salen igual, ¿eh? Todas las migas no salen igual. Es que yo le tengo secreto también. Tengo ahí el frasquito para echarlo ahora. El secreto de una buena amiga. Uy, no te lo voy a decir, el secreto. Eso es... Es privado. Es privado. Dejamos los ingredientes en el fuego y nos vamos a disfrutar del buen ambiente que hay en la plaza. ¡Viva la rica, mi papá! Yo tengo más años que ellos, tengo 91. Yo ya me voy a jubilar. Así que, cabalito. ¿Y este año de quién viene vestida? De Lina Morga. ¿La damos un beso y lo coge? De Lina Morga. ¿Y usted sabe hacer algo de lo que hacía Lina Morga? Pues sí. No tienen humor. Humor no tiene nadie. Nadie tiene humor. ¿Están preparados para comer las migas? ¡Sí! Para eso estamos aquí, esperando que las hagan. Sí, sí, sí. Aquí vamos a estar hasta que salga la miga. Y los huevos fritos también. Y los chorizos. Comida hoy nos falta. Comida y diversión nos falta hoy en el pueblo. El jurado prueba y valora los distintos platos. Pues unas buenas migas tienen que tener un buen color, una buena textura, un buen sabor y sobre todo mucho cariño a la preparación. Valoramos la textura de la miga, el sabor. Y luego si tiene algún ingrediente original, pues también suma. La presión impone. Sí, impone un poco la presión. Sí, pero bueno, lo haremos lo mejor posible y ya está. Tras la cata y con todos expectantes, llega el momento de conocer el veredicto. El ganador del concurso de migas es el grupo de María Victoria Manuel. En los tres años que llevamos, el primer año que hemos ganado. Y la verdad que ya lo ves, festejándolo y con mucha ilusión. Y para el año que viene, más. Con esta alegría lo que nos queda es seguir disfrutando de la fiesta y degustando este delicioso manjar. Vamos, vamos, venga, que nadie se quede sin migas. ¿Queréis unas poquitas? Probarlas, que están buenísimas. Venga. Mira, esto es lo que me queda de las migas, que estaban buenísimas, buenísimas, buenísimas. Muy ricas, estaban muy ricas, sí. ¡Venga, abrá! ¡Venga, abrá!